Bienvenidos todos a la Mesa Redonda de Monedas y Municipios. En esta mesa tenemos a Dani Dua Castella, que viene de la moneda del REC de Barcelona y explicará su caso. Viene de Novak, él participa de la asociación que impulsó esta moneda. Tenemos de Santa Coloma de Gramaneta Uriol Tusson, que representa al Ayuntamiento, Uriol Benvingut. Tenemos de Viladecans Ramón Viadé, del Ayuntamiento de Viladecans, la moneda Vilabat. Y desde Zafra, desde Extremadura, tenemos a Luis Blanco, saludos, que nos explicará la experiencia del Baramedí, una moneda importante y también histórica en su contexto. Mi papel será básicamente ahora de pasaros ya las palabras. Nosotros os vamos a pedir esta primera ronda, entre 10-15 minutos, que hagáis una explicación de vuestro proyecto, orígenes, puntos relevantes que queréis, que creáis, es necesario remarcar. Sobre todo en este vínculo, en el tema de la mesa, que es esta conexión y que permite ir adelante entre el mundo público y el mundo privado, cuáles han sido las ventajas o los inconvenientes que a veces han habido en esta conexión. Para empezar, pues mira, empezaremos por el último, Luis, el último que he presentado. Los últimos son los primeros, pues te paso la palabra y todo tuyo. Podéis compartir pantalla si queréis y empiezan los 10-15 minutos. Gracias, Luis. Vale, pues nada. Muchas gracias por la invitación al encuentro, Jaume. Un placer estar con vosotros aquí. Muy buenos días a todos. Y bueno, nosotros aquí en Zafra, yo pertenezco a la Asociación Movimiento Páramo, soy el presidente de la Asociación Movimiento Páramo, que somos los impulsores de la moneda del Baramedí aquí en Zafra. Esta moneda, bueno, nace en el 2018 realmente, es cuando se pone en funcionamiento. Nosotros presentamos en 2017 la convocatoria a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional de Desarrollo, que es la que tuvo a bien financiar para poder poner en marcha la moneda. Y fue en 2018 cuando ya se inicia la moneda, se pone en funcionamiento. Llevamos ahora mismo tres años, casi tres añitos ya, los tres financiados por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional de Desarrollo. Tenemos una persona técnico que ha estado, o que está durante todos estos tres años trabajando en la moneda. Y bueno, pues la moneda es una moneda que está, como sabéis, hay muchísimos tipos de tipologías de monedas. En el caso nuestro, pues es una moneda respaldada en euros, de tal forma que se puede hacer el cambio uno a uno en el valor con el euro, ¿no? Y luego a la hora de las compras, pues exactamente igual. Tiene el mismo valor. Nosotros lo lanzamos en la plataforma digital. Nosotros lo hemos trabajado, lo estamos trabajando con Glicoin, que bueno, me imagino que todos conoceréis. Y también nos lanzamos a crearla en moneda papel, como puede ser el Bristol Pound, como pueden ser muchas otras monedas locales que hay. Y donde, bueno, ahí en la moneda papel metimos una innovación que pensábamos que no era innovación, pero luego cuando te pones a investigar, pues parece ser que sí lo es, que es el meter el braille en el sistema de lectura braille. Uy, parece que tenemos problemas quizá de conexión. Se nos ha quedado Luis congelado. A ver si puede reconectar. Esto es el braille. Esto es el motivo por el cual hay que hacer monedas en formato digital y en formato no digital, porque a veces pasa esto y si te quedas sin conexión, te quedas sin absoluta moneda. Esperamos a ver unos segundos si reconecta y si no, pasaríamos a la siguiente moneda y recuperaríamos a Luis más adelante. A ver, a ver, a ver si puede entrar rápido. Si no, el siguiente serás tú, Oriol. Y a ver, esperamos, nada, 20 segundos y si no entra, pues continuamos. Parece que no conecta. Pues Oriol, todo tuyo. Bueno, pasamos a Santa Coloma, una moneda pionera, bueno, creo que una de las más relevantes claramente de España y que sigue con mucha salud. Todo tuyo. Oriol, adelante. Muchas gracias, Jaume. Gracias a todos los organizadores, al Ayuntamiento de Vilacans, a Ubiquat, al Observatorio, ya a todas las personas que habéis organizado y muchas gracias por invitarnos, como Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Entiendo que me escucháis bien, si no que alguien lo diga. Bueno, nuestro... Gracias, Jaume. El proyecto de la moneda, veo que ha vuelto Luis, por si queréis reiniciar su... Sí, Luis, disculpadme que se me ha ido internet, no sé si hay una mano directa por aquí y me he desconectado. No sé si queréis que siga o Oriol, como tú vosotros queréis. Bueno, no, si crees que la conexión será estable, acabas... ¿Continuamos contigo? ¿Sí? ¿Lo probamos? Confío y espero que lo sea. No puedo prometer nada. Vale, bueno, Oriol, disculpa. Pero... Voy a empezar Oriol, porque para no quedarnos así colgados. Adelante, claro, claro. Continúa, perdona. Bueno, nada. Pues eso, disculpadme y nada. Comentaros lo que os decía, ¿no? Que teníamos el billete, hicimos el billete con el sistema Braille, que, pues bueno, no sé por qué los billetes... Y así es como salimos, ¿no? Con billete, moneda acuñada y en digital. Y así es como en 2018 salimos con financiación pública, en este caso, de la Agencia Extremeña de Cooperación. Y con el... Obviamente, lo que pretendemos con esta iniciativa es que sea una iniciativa en la que la pueden utilizar la gran mayoría de la población, si no toda la población de Zafra, ¿no? O sea, no nos queríamos quedar a lo mejor en ese círculo más convencido que le pasa a veces a experiencias de este tipo, en el cual se utiliza en un marco cerrado, ¿no? Nosotros queríamos que fuera de toda la ciudadanía con lo que ello conlleva de dificultad, ¿no? Porque al final esto requiere de muchísima pedagogía. Por lo mejor, seguro, y lo claro, porque también lo claro, incluso los comercios... Para ello no tiene ningún coste, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues cuesta. Cuesta que los comercios se adhieran, cuesta que la gente tenga la moneda, pero bueno, gracias a Dios, después de estos tres años sí que podemos decir que ya para medir, por lo menos, no suena raro en Zafra, ¿vale? Ya va por... Le pueden gustar más, puede gustar menos, puede tener a favor o en contra, pero no suena raro. Ya eso es un punto, ¿no? Porque nos hemos... Me imagino que como pasará a todos, vamos a pasar por todas las fases, ¿no? La primera será la corte y es decir, la gente que hace una locura, que te hagas una locura, que te hagas una locura, que te hagas una locura, y te hagas una locura, pero justamente esto no va a ir a ningún lado y durará dos días. Y ya cuando va más tiempo, pues ya te dicen, va, pero esto tampoco es para tanto. Entonces, bueno, pasamos por todas esas fases y las vamos superando, que es lo importante, ¿no? Y siempre, bueno, a nivel institucional, que desde el ayuntamiento poder apoyar un poquito más, poder poner dinero en circulación. Esto nos ha costado porque, como todos sabemos aquí, y bueno, desde las instituciones nos podrán hablar mucho más los compañeros, pues no es fácil, ¿no? Estamos, no somos ilegales, pero estamos a veces en una alegalidad ahí, un poco rara, que no saben cómo cómo enjaretarla bien para no cometer errores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en Zafra nos ha costado, nos ha costado que al principio, bueno, si es verdad que hay a lo mejor todo lo que eran temas culturales, aquí en Zafra sí se ha podido pagar en Baramedís, incluso con descuentos importantes. Eso sí lo hemos llevado durante estos dos años. y ahora, bueno, pues que eso ha sido muy reciente, el dinero está posible a inscribir dinero a vez de unos recursos que se van a dar, que parece como en las circunstancias del COVID que se está dando mucho este tipo de pedidos y que se va a pedir que se va a pedir dinero en los locales de Zafra se le va a dar un bono de 20 Baramedís, ¿vale? Para poder gastar en la localidad de Zafra, ¿no? A todos los que sean mayores de 18 años, incluso gente de la comarca, en fin, todo esto ahora es cuando recientemente hemos podido cerrarlo con el ayuntamiento, el ayuntamiento ha visto que hay una posibilidad de hacerlo y bueno, pues eso evidentemente nos va a dar una a lo que es la moneda tanto como al proyecto pues le va a dar una base muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de alrededor de unos 70.000 euros que se van a poner en Baramedís, ¿vale? Tanto en la parte digital como en la parte de moneda y papel, ¿no? Porque no hemos querido excluir ahí a gente mayor que todavía con la parte digital no lo tiene muy claro. Entonces, bueno, pues lo vamos a ir a, lo vamos a combinar el digital con el papel, con todo lo que supone de complejidad a nivel de gestión, pero que bueno, que superaremos, si hemos superado estos tres años seguramente que superaremos. Y entonces ahí sí que ya ahora la administración, en este caso el ayuntamiento de Zafra pues está implicándose un poco más, está viendo posibilidades de meterse en el Baramedí y bueno, lo que esperamos es que esto lo que suponga es un crecimiento, ¿no? Cada vez más y un apoyo cada vez más a la moneda y al proyecto. Y luego, sí lo que vemos desde, esto ya desde Movimiento Páramo es la necesidad de ir poco a poco haciendo una transición dulce como me gusta a mí decirlo, de un proyecto que nosotros como asociación, como Movimiento Páramo impulsamos y estamos gestionando a que no podemos estar toda la vida dependiendo de subvenciones públicas y de que Movimiento Páramo tenga que presentar a la agencia extremeña, tal, ¿no? Entonces creo que es un momento, un momento ideal para poder hacerse para que sea un momento que no tenga de una ayuda pues nada de eso sino que sea algo que quede en la ciudad y tiene que ser la administración la que le dé ese apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo posibilidades para realizar este proceso y que se vea algo claro independientemente incluso del color político que esté en el gobierno, ¿no? Sino que sea algo que es un proyecto de la ciudadanía y para la ciudadanía, Yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos aquí en Zafra y que le vamos, le estamos metiendo mano ya, que lo estamos llevando ya y que espero que llegue a buen puerto porque eso será bueno para la ciudadanía. Tampoco me quiero extender mucho más porque tenemos a más compañeros que tienen que hacer las presentaciones y luego cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Perfecto, gracias. Sí, ha habido momentos que se ha cortado un poco la conexión, entonces estaría bien si puedes buscar mejor cobertura o algo para la siguiente parte de preguntas y respuestas que haya mejor conexión de tu parte. Muchísimas gracias. Lo voy a invitar. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Ahora sí, Oriol, pasamos a la grama, una moneda veterana, una moneda que ha abierto camino y que ha mostrado que un ayuntamiento de primer nivel puede impulsar una moneda y tenemos a Oriol Tuzón que ha estado desde los orígenes de orígenes y un promotor y una de esas personas necesarias dentro de la administración pública, alguien que crea en el proyecto y que lo impulse desde dentro. Oriol, todo tuyo. Gracias, Jaume. Reitero mis agradecimientos a todo el mundo y a ti en particular ahora también. Nosotros creemos que no somos veteranos, somos jóvenes todavía, nos conservamos bien, por lo menos. Bueno, sin más preámbulos y voy a trazar un poco esquemáticamente el proyecto de la grama. Nosotros nacemos gracias a un programa, bueno, surge la idea, un programa europeo, aquello que se dan una serie de circunstancias, empezamos a trabajarlo en 2014 precisamente con Jaume y otros, muchos compañeros y compañeras. desde el ayuntamiento sé políticamente quien nos habla es, yo soy técnico, trabajador y nada de esto se hace si no hay un liderazgo y si no se lo creen políticamente, desde el principio es así. de hecho fue como aquel que dice muy fácil una reunión y compramos muy rápido, muy fácil y además con una esto hasta la actualidad ha sido invariable realmente. y entonces analizamos un poco las circunstancias de lo que es la ciudad de Santa Coloma de Gramenet en el área metropolitana de Barcelona a media hora del centro de Barcelona con su centro comercial a escasos 15 minutos del segundo centro comercial del estado español La Maquinista con otros centros comerciales alrededor y con el gran centro comercial cada día más de internet todos tenemos en mente marcas y con lo cual nos damos cuenta de que hay y estudiamos de hecho estudiamos los digamos el nivel de fuga de gasto que se produce en esta ciudad de unos 120.000 habitantes que por contra tiene también un tejido comercial de proximidad porque más que de atracción hay algunos comercios de atracción pero fundamentalmente lo que tiene estamos apretados en 4,5 hectáreas tenemos comercios servicios microempresa familiar es fundamentalmente lo que hay no hay industria y más demás y no hay tampoco sector primario obviamente no hay espacio y en cambio nos encontramos que tenemos un presupuesto de algo más de 100 millones de euros anuales que probablemente es el digamos la es la empresa en este caso pública administración pública con más capacidad de gasto en Santa Coloma tenemos también un tejido asociativo social cultural muy rico más de 400 entidades de todo tipo y nos damos cuenta de que bueno que si ponemos el gasto público el dinero público de todos al servicio de este tejido productivo comercial social de la ciudad pues se puede hacer algo importante con lo cual ya de alguna forma explico el esquema del proyecto ponemos canalizamos gasto público hasta el momento una parte de las subvenciones la ponemos a disposición por ejemplo ayudas a entidades del sector cultural a entidades sociales a entidades deportivas y una parte o en algunos casos la totalidad se paga en gramas se paga en la moneda local que tiene la equivalencia con el euro también respaldada por el euro en nuestro caso digital pagos a través de una especie de banca online digamos lo que vendría a ser una página web pero también a través del móvil que haría las funciones de tarjeta de lo que ya sucede los pagos con móviles y lo interesante es que esta parte del gasto público que se pone en gramas se invierte en el tejido asociativo y también productivo a través de subvenciones y después lo gastan a una red más amplia de comercios de cooperativas empresas entidades no lucrativas que no son actividades económicas pero si realizan actos económicos con lo cual bueno podemos imaginar un esquema en el que una entidad de deporte recibe una subvención la invierte en una tienda de deportes en vez de con un simple cric comprar a dos mil kilómetros de lejanía para que venga el producto una tienda del barrio de la ciudad esta tienda a lo mejor necesita un pintor para que le arregle el establecimiento pero a lo mejor también necesita pues bueno todos necesitamos comer va a un restaurante compra un menú el restaurante con estas gramas lo invierte en comprar alimentos en las paradas de los mercados municipales la parada del mercado lo mejor es socia de la entidad de deportes y paga la cuota en gramas y así recircula la grama con lo cual con gasto público no multiplicamos dinero porque tiene su equivalencia en gramas pero si multiplicamos o tratamos de multiplicar el efecto multiplicador de su rendimiento en el tejido productivo y social de la ciudad en cuanto a una breve pincelada de resultados nosotros empezamos la grama empieza a circular en 2017 coincidiendo con el final de hecho de 2016 son cuatro años casi que llevamos y hasta la fecha hemos puesto el equivalente 700.000 gramas el equivalente en euros en los próximos dos o tres meses pondremos 300.000 más con lo cual llegaremos al millón y tanto más interesante que esto es que han tenido un nivel de circulación de concretamente a día de hoy eran 3,66 veces de estas 700.000 gramas que se han puesto en circulación han recirculado y han provocado un volumen de circulación de 2.700.000 gramas por lo tanto nos acercamos a las cuatro vueltas por grama de media dentro del tejido productivo y social en total tenemos que casi llegamos a las 37.000 transacciones 37.000 pagos contamos con unos 800 miembros de los cuales entre 350 y 400 son comercios empresas cooperativas actividades económicas unas 150 entidades y unas 250 personas como yo mismo a título particular que también pagamos en gramas estos son los números pero digamos a nuestro entender los resultados van mucho más allá nosotros no hemos optado como comentaba Luis o por lo menos hasta ahora digamos a crecer por todo el municipio nos gustaría queremos llegar aquí pero hasta ahora nos hemos focalizado en que estos 750 800 miembros seamos muy activos muy comprometidos que usemos que usemos mucho la grama que la hagamos circular mucho creando esta base para que después podamos ir creciendo paso a paso los resultados decía también van mucho más allá ahora voy a hacer un compartir una alguna imagen vamos a ver aquí compartir de acuerdo esta imagen es curiosa esta foto la tomé pedí permiso la tomé yo ayer yo mismo ayer bueno podéis ver aquí pues no hay planeta B una marca que aunque no lo parezca crea sus productos con elementos con reciclaje de plástico y otros y otros elementos después también está el globo de Black Friday es curioso me me gustó la 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 esta imagen podemos ver como vamos a ver si aquí estoy hablando de un de un comercio que muy comprometido con la grama como veis un comercio de moda que además digamos ha entendido que la grama es un instrumento que va más allá del de lo que explicábamos del desarrollo local del desarrollo del comercio de la ciudad y que aquí vemos por ejemplo como utiliza energías renovables las compra una cooperativa ha ido renovando su stock está muy comprometido con el medio ambiente explico esto porque de alguna forma sin querer hacer ninguna publicidad de ninguna marca esto que quede claro esta persona y cada vez más otras ven la grama como instrumento no solamente para articular un mercado local que funcione cada vez mejor sino también para ir transitando en la medida de lo posible con toda la humilidad hacia un mercado social con la grama nacen unas subvenciones que premian de alguna forma el cumplimiento de criterios sociales tipo pues la venta de productos agroecológicos como aquí vemos el uso de energía renovable para el desarrollo de la empresa el cooperativismo la intercooperación la banca ética etcétera etcétera este año ha habido 63 solicitudes que suponen un 25% de los miembros de la grama pero es que ya ha habido más en los cuatro años ya ha habido más de 200 solicitudes este año que analizamos un presupuesto de 100.000 gramas que triplica el de las otras ediciones también en parte porque se ve la grama pero no solamente pero en parte porque se ve la grama como instrumento de lucha contra contra la la crisis generada por el pero por el COVID-19 de hecho la grama si nace a partir de 2014 se empieza a planear tiene algo que ver aunque no solamente con la crisis económica y como vamos de crisis en crisis este año se decide hacer una apuesta especial 100.000 gramas y para ir transitando hacia en la medida de lo posible hacia un mercado social tenemos alguna innovación social interesante también es que los criterios de valoración para puntuar y dar las subvenciones una parte tienen que ver con el con el número y diversidad de transacciones precisamente en gramas entendiéndolo como compra local y compra social y vamos hacia aquí pero no solamente esto transitamos también hacia por lo menos caminamos para transitar hacia un mercado social porque de hecho lo que se está trabajando muy muy fuertemente es en crear una cadena de valor que vaya más allá de lo local y que sea social aquí tengo que destacar que desde el año pasado el ayuntamiento impulsa la creación de una oficina técnica esta oficina técnica tiene como entre sus misiones no solamente pero entre sus misiones fundamentales esto crear red crear tejido social crear tejido crear una cadena de valor lo que explicaba antes de si el restaurante va a comprar el mercado el mercado después se asocia a la entidad la entidad compra a una tienda de deportes o de cultura lo que sea y aquí vemos hemos llegado ya a ejemplos en que entidades sociales pues compran en gramas alimentos para donarlos esto es bastante reciente también tenemos ejemplos muy interesantes los mercados municipales mismos se auto organizan para ofrecer un ticket único por ejemplo a las comunidades de vecinos que reciben parte del pago de la subvención en gramas antes lo iban a comprar en grandes superficies y ahora lo compran en el mercado ticket único se organizan y se lo incluso lo encuentran mejor de precio con lo cual bueno crean como una especie de ecosistema con una central de compra una central de venda la grama en definitiva es un instrumento y sirve para muchísimas cosas fundamentalmente el desarrollo económico productivo pero también social y finalmente ya termino los retos que tenemos todo todo está muy bien pero tenemos algunos retos necesitamos y ahora mismo estamos hablando de unos 250.000 gramas al año de media que se invierten y que después recirculan pues estamos ya en el cuarto año empezamos ya a plantearnos muy seriamente que hay que crecer crecer con medida pero crecer no solamente cuantitativa también cualitativa estamos trabajando para poder canalizar ayudas sociales o parte de las ayudas sociales en gramas esto hay que hacerlo bien creo que hay algún ejemplo que lo explicará que ya lo han hecho y esto también implica retos en el funcionamiento tenemos dificultades en lo que son las digamos las burocracias no voy a entrar en detalle pero el hecho de canalizar directamente con gestión directa gasto público implica mucha demasiada burocracia tiene muchos costes en general mantener el sistema con todo con la oficina técnica y con a nivel económico pero también a nivel de esfuerzo es muy costoso y hay que ver pues más tarde que temprano saldrá el tema del coste-beneficio bueno bueno vamos a mí me gustaría centrarme en el beneficio es lo que he hecho en toda esta intervención creo yo pero también hay que valorar esta otra parte aquí elementos interesantes digamos que no dejen volver atrás creo que los apuntaba Luis antes este proyecto pueden ser la participación también es un reto una mayor participación el empoderamiento todavía más importante de aquí viene que que sea la población quien se vaya empoderando la gobernanza una gobernanza compartida vamos a ver si esto es posible vamos a ver si nos aprietan y nos dejan salir de alguna forma y también apunto un otro elemento final como es la intercooperación entre proyectos estamos aquí y creo que ya hemos sido entre algunas personas de las que estamos aquí ya hemos ido hablando un poco de ello a nuestro entender intercooperar significa añadir un digamos darle un impulso clave en la estabilidad de nuestro proyecto y de todos los proyectos y bien agradecimientos a todas las personas que que han estado que están que estarán pero no me extiendo más para que todo el mundo pues pueda participar y a disposición gracias perfecto Uriol super interesante y he apuntado ya unas cuantas preguntas para para después vamos bien vamos repartiendo bien los tiempos ahora el turno es de Dani Duocastella desde Novak que es la asociación la entidad que ha promovido el nacimiento del REC la primera moneda de Barcelona y moneda ciudadana nos tienes que explicar Dani que es esto de moneda ciudadana y nada todo tuyo muchas gracias vale pues muchas gracias por invitarnos gracias al ayuntamiento de Viladecans a Ubiquat Yauma especialmente y a todas las personas que estáis organizando este encuentro que no es nada nada sencillo un reto organizativo la virtualidad añade pues complejidad y celebramos que se haya podido celebrar este noveno encuentro y además cerca de Barcelona y así pues voy a compartir pantalla un cerebro para dar espacio al debate porque tampoco vamos a profundizar sobre muchas cuestiones pero si dar una pincelada sobre los elementos más interesantes del proyecto de moneda REC porque tiene muchos puntos en común con Baramedí con la grama de fomentar el comercio local de fomentar el desarrollo de la economía local porque el objetivo al final de las monedas a diferencia de la moneda convencional es aumentar estas redes de confianza estas redes locales que el otro día estuve en una charla del euro digital está muy bien pensar en criptodivisas euro digital avanzar en este nivel más macro pero a nivel local tenemos que trabajar en otro tipo de monedas complementarias monedas locales y este tipo que trabaja con la ciudadanía con los movimientos sociales con el sustrato más básico porque si no la verdad nos perdemos con estas macro magnitudes ¿no? Voy a compartir esta pantalla a ver un momento vale perfecto pues desde Novak es la entidad que está impulsando el REC que la impulsó en el año ya de 2017 empezamos a definir esta moneda REC y es una moneda como decía Jaume ciudadana es decir coge es un híbrido es un mixto entre las monedas sociales basadas en la confianza gestionadas por la ciudadanía y las monedas locales por lo tanto digamos que el objetivo de esta moneda es estar creada y gestionada por la ciudadanía por lo tanto por Novak y viviremos también por una entidad que se ha creado una cooperativa que se llama Taula de Cambio por lo tanto no es una moneda local no es como la grama sino que es una moneda creada por la ciudadanía y gestionada por la ciudadanía donde el ayuntamiento tiene un rol importante canalizando ayudas canalizando bonificaciones etcétera etcétera por lo tanto es una colaboración entre administración y ciudadanía y que además esta moneda permite a grupos ciudadanos comunidades entidades hacerse suya esta moneda para hacer bueno hacer pagos intercambios incluso comunidades energéticas mi vivienda cooperativa queremos utilizar la moneda REC pues una moneda ciudadana permite este uso para este tipo de comunidades entidades etcétera el REC es un medio de pago ciudadano es complementario paritario el euro está respaldado totalmente por el euro y es exclusivamente digital teníamos dudas al principio si poner tarjetas si poner pero el tema de trazabilidad el tema digital consideramos que era fundamental a pesar de empezar un proyecto en una zona en situación de riesgo que ahora contaré creíamos que era fundamental hacer la moneda digital para facilitar también el tema de pagos el tema de la gestión y la trazabilidad y el análisis incluso te permite medir muy bien el tema del efecto multiplicador la recirculación etcétera el REC se llama Recurso Económico Ciudadano también en inglés Real Economy Currency y además es el nombre del REC que nace en Moncada y pasa por el EGBSOS por lo tanto tiene triple significado ¿vale? ¿y por qué en Barcelona se animaron a hacer una moneda? porque hay tres ingredientes principales que uno es el compromiso político ya en 2015 en Barcelona en Comú apostaba uno de los puntos principales del programa electoral era apostar por una moneda miraban Bristol Pound y decían mira queremos llevar lo de Bristol Pound o Kim Gower o Sardex o otras monedas estatales a Barcelona ¿no? se entraron en el gobierno y a partir de ahí se aprobó un plan municipal de impulso a la economía social y uno de los objetivos era crear la moneda social ¿no? pero no se quería crear liderando solamente el ayuntamiento sino con una entidad y ahí se creó la moneda vinculado a un proyecto europeo el proyecto BEMINCOM que se diseñó durante la 2015 y se aprobó a lo largo de 2016 2017 NOVAC ahí en este proyecto un proyecto para fomentar la inclusión social y laboral de mil familias en la zona del eje Besos que si veis en el mapa es la zona marcada en lila que justo está aporeando el Besos y al otro lado están los compañeros de la grama que ahí pues aparte de compartir muchos objetivos y digamos retos compartimos río y la verdad pues empezamos el proyecto en esa zona en la zona del eje Besos desde Vallvon a Ciudad Meridiana hasta el final del mar Besos Maresma y ahí pues en 2017 empezamos a diseñar cómo tenía que ser esta moneda el ayuntamiento tenía claro que no quería que se fuera solamente del ayuntamiento porque bueno si hay cambio de color político que no dependa de ayuntamiento sino que tiene que depender más de la ciudadanía que dependa más de las entidades de los comercios y de ahí pues NOVAC lideró como entidad gestora esta moneda definiendo el modelo monetario contratando los servicios etcétera ahora mismo NOVAC tiene cinco sextas partes de la moneda a nivel de entidad gestora y una copropiedad del ayuntamiento que permite gestionar estos instrumentos de desarrollo una sexta parte que permite de conexión en definir las partes de canalización de ayudas bonificaciones etcétera etcétera instrumentos que llevamos a cabo para la moneda se elaboró una comisión de gobierno para definir el funcionamiento de la moneda en 2017 y se han establecido dos mecanismos dos convenios uno en 2018 para la primera fase un convenio de colaboración NOVAC y ayuntamiento y otro el 2020 ahora para la segunda fase y además toda una serie de contratación de servicios de pago técnicos etcétera etcétera nosotros a nivel de marco legal no voy a extender mucho nos planteamos porque el ayuntamiento quería lógicamente garantías al ser una moneda respaldada por euro teníamos que buscar una regulación un marco legal óptimo y además que facilitara la recirculación y analizando las diferentes directivas apostamos por la directiva europea de servicios de pago la que se llama DSP2 que nos permite contratar una PSP nosotros tenemos el Lemon Way la entidad de pagos donde se guardan los euros en esta PSP y a partir de ahí se van creando los REX que siempre están respaldados cada recreado por un euro en la PSP y esto ahora no entere en detalles pues bueno es un entramado que se ha elaborado técnicamente jurídicamente y está totalmente validado y Lemon Way pues el tema del banqueo de capital temas de terrorismo etcétera pues sigue todos los criterios de seguridad y estabilidad que da esta pues esta confianza también en esta moneda y el modelo en Barcelona se ha empezado más en tema de ayudas modelo de ciudadanía el C2B que se dice el ciudadanía a negocios canalización de pues las rentas ahora de bonificaciones sobre todo primero inyectar a la ciudadanía para después que revierta en los comercios como decía antes en la fase 1 del REC estaba centrado sobre todo en canalizar renta básica entre el septiembre de 2018 y octubre de 2019 533 familias recibieron un 25% de su renta básica que recibían en REC estas familias cada mes recibían en su móvil el 25% de la ayuda a través de móvil para hacer gasto en los 175 comercios de proximidad los otros 75% lo recibían en la tarjeta en euros por lo tanto esto no quiere decir que todo era en REC sino que se dejaba una parte para pagar alquiler suministros muchos gastos de estas familias lógicamente no podían ser gastados o pagados en REC por lo tanto se apostó por una parte de la renta básica y lógicamente los comercios vieron una oportunidad de incrementar ventas y incrementar clientes que antes no participaban en el comercio local porque eran personas usuarias de servicios sociales personas que normalmente utilizaban ayudas para sobre todo ir a gastar en otro tipo de negocios o comercios más grandes como decía Uriola se ha detectado fugas fuera de los barrios de que hay mucho dinero público que no se queda en los barrios sino que va a otras zonas y con el REC el objetivo es que se quede precisamente en el comercio de proximidad porque se detectó se hizo también un estudio previo en que solamente el 18-20% de subvenciones de ayudas se quedaba en el barrio por lo tanto teníamos que revertir teníamos que ir ampliando este efecto multiplicado este impacto del gasto público en el VESOS estos son un poco los datos así rápido porque tampoco no es el objetivo se inyectaron casi 800.000 REC y se cambiaron alrededor de 600.000 bueno no sé 600.000 REC porque no teníamos tasa de penalización y de oxidación y se generaron alrededor de 900.000 REC en transacciones y de media cada comercio recibió unos 5.600 REC de media había estos 175 los de alimentación por ejemplo que eran los de primera necesidad recibían más REC que otros de otras características beneficios para cada uno de los participantes la administración local veía perfectamente que con el REC significaba un aumento del impacto del multiplicador pasábamos de 1.91 de cada euro inyectado incrementaba un poquito en cambio en REC casi llegaba a 3 3 de recirculación 3 de impacto en el territorio esto era un resultado un impacto muy positivo para los comercios este incremento de ventas que hemos comentado antes también los clientes y que vieran también la importancia de la recirculación es decir que si una óptica o una cafetería recibe REC después los paga a otra tienda o proveedores pues que eso favorece la riqueza del barrio y que pueden volver a su tienda estos REC por lo tanto es dinero que está en el barrio que circula y genera riqueza y esto pues también hay una parte importante de los comercios de esa zona que lo han visto como muy muy importante y la ciudadanía también hemos hecho encuestas con la ciudadanía y hemos detectado que ha aumentado la confianza en los comercios el vecino que a lo mejor en un mismo bloque en un mismo bloque había un comercio pero iba a comprar a otro sitio ahora con el REC va a comprar en la tienda a la esquina ostras se establece una relación más de confianza de poder incluso hablar más allá del propio negocio de relación comunitaria y este es el objetivo también no solamente la parte económica sino también la parte comunitaria relacional social de establecer vínculos y tener confianza de ostras se me ha roto la televisión no voy a la gran superficie o a la economía de plataforma sino a la tienda de hacer más cercana y ahí es fundamental también este vínculo que la excusa sea lo económico para establecer vínculos entre personas de un territorio y también es un elemento comunitario fundamental Dani para esta primera ronda quizá no sé si hay alguna cosa más importante si no lo dejaríamos aquí para presentar la VAT y entonces después en la siguiente ronda que hacemos preguntas podemos acabar de que he pasado los perfectos simplemente era esto y de la segunda fase que empezamos ahora simplemente decir que hoy empezamos la segunda justo hoy con el Black Friday hacemos coincidir muy bien simplemente comentar esto que en lugar de dar ayudas se inyectan bonificaciones al consumo es decir ahora no llegamos a personas de servicios sociales sino cualquier persona del EGB SOS o que quiera consumir en el EGB SOS que haga un cambio de euros a REX y haga consumo se le aplica un 15% extra de bonificación esta es la nueva medida con REX que estamos aplicando desde el día de hoy y se llama le toca al barrio la campaña le toca al barrio ahí está el logo el ticket en lugar de que te toca a ti como individuo te toca al barrio y ahora pues empezamos esta campaña con una inyección de 100.000 REX con una digamos va a generar casi 800.000 REX por el cambio que se va a generar para conseguir este 15% y la verdad pues es una segunda apuesta muy importante para poder consolidar el REX en el EGB SOS y nada que esperemos que funcione la verdad muy bien y aparte de esto no solo nos queremos quedar vinculado a los proyectos del ayuntamiento sino como decía al principio de ir vinculando creando proyectos o que la moneda funcione de forma capilar con entidades ciudadanía y que como apuntaba Oriol pues crear también cadenas de suministro de relaciones entre diferentes personas y ahí hay también esta cooperativa que he decidido de tabla de cambio para poder gestionar la moneda muchas gracias pues muchísimas gracias muy interesante y ya están saliendo preguntas al respecto de esto y ahora sí para acabar la ronda de presentaciones pasó la palabra Ramón Viadé Cap de surveys del ayuntamiento de Viladacans para que nos explique esta conexión esta perspectiva ya más de conexión público-privada y de gobernanza con la ciudadanía bueno estos aspectos de intersección Ramón todo tuyo muy bien muchas gracias Jaume encantado de estar aquí con vosotros y compartir esta mesa redonda creo que he aprendido mucho de vosotros y he aprendido porque además nuestra moneda es como la más nueva de todas las que hemos estado observando en este momento yo diría que Viladac nació como moneda en el 2020 y por tanto como que ya lleváis mucha historia nos podréis enseñar muchísimas cosas y de hecho ya aprendió mucho de vosotros Jaume cuando nos pidió hablar un poco en esta mesa redonda nos pidió que destacáramos elementos innovadores o elementos que queríamos destacar de nuestra moneda tengo una suerte y es que Viladac ya se ha explicado ya en esta jornada en diversos foros y se va a seguir explicando no voy a explicar qué es Viladac porque entiendo que ya se ha explicado anteriormente y me voy a limitar si os parece bien a destacar algo que considero importante de este proyecto y si me permitís voy a intentar compartirlo en la pantalla y brevemente hacer esta presentación e intentar destacar los elementos que para mí son más importantes o van a ser más importantes a la hora de plantear nuestra moneda un momento por favor voy a compartir la pantalla supongo que la podéis ver ya la pantalla los técnicos de última hora bueno ahí lo tenéis yo destacaría cuando vemos las monedas locales factores que para mí son importantes y tener presente que esta moneda cuando nace nace desde lo público hacia lo privado y nace por tanto con una implicación fortísima desde el sector público tenemos tendencia muchas veces desde lo público a pensar que somos capaces de crear servicios nosotros mismos y implantarlos o casi diría imponerlos a la ciudadanía eso para mí es un grave error debemos siempre crear servicios con el sector privado y ese punto para mí es fundamental y sobre todo en este proyecto que toca sensibilidades muy claras a nivel ciudadano la masa monetaria el dinero es algo que cuando tocas a nivel ciudadano debe tener máxima confianza por tanto cualquier cosa que hagamos en este aspecto debe ser co-creada con los ciudadanos con su base y con su implicación el segundo elemento muy importante es el partenariado el sector público tiene unas limitaciones muy claras a la hora de tener conocimiento en ciertos proyectos y ahí el sector privado muchas veces nos adelanta por todas las partes y nos aporta su conocimiento y su buen hacer y por tanto hay que aprovechar este conocimiento y el tercer elemento es el plan de implantación una vez tenemos ya el servicio que queremos con los ciudadanos tenemos ya un buen sector público y privado con el que colaborar debemos realizar un buen plan de implantación que como sector público debe tener un marco jurídico muy muy importante y debe también intentar tener un buen plan de captación para que este proyecto sea de interés al ciudadano y debemos implicándonos al máximo generando masa monetaria y en este caso Bill Adelkans veréis luego cómo está haciendo y cómo está intentando esa masa monetaria en el sector privado y público por tanto haré un breve repaso a estos tres sectores intentaré explicarlo en una gráfica un par de gráficas que os oye pasando en primer lugar Bill Adelkans no nace como una moneda asociada o complementaria por sí sino nace en el marco de un proyecto de adaptación energética y eso es importante porque nos planteamos aquí un reto y es ver cómo este ahorro energético que conseguíamos de análisis de las facturas la optimización de facturas de rehabilitación de edificios y otros muchos proyectos más que van relacionados en el proyecto de Bill Adelkans cómo conseguíamos que este ahorro se revirtiera directamente en la economía local es decir un ciudadano que tiene una factura de 100 euros mensual por su energía si después de asesorarlo si después de rehabilitar su edificio etcétera etcétera no conseguíamos que este ahorro revirtiera en la ciudad creíamos que estábamos perdiendo una oportunidad muy importante y por tanto remarcar que este nuestro proyecto sale o está dentro de todo el consorcio de Bill Adelkans y todo el proyecto de Bill Adelkans por tanto es como un valor y como intentar capitalizar este ahorro en la ciudad y por qué digo esto y hay que hablar de co-creación de servicios fijaros que si pretendíamos que los edificios públicos perdón privados se rehabilitaran para hacerlos energéticamente más eficientes teníamos que entrar en las casas privadas y aquí también empalmo con otro punto clave y es el tiempo que necesitamos para que esos proyectos tengan éxito entrar en un edificio privado y rehabilitarlo genera tenemos que tener mucho tiempo para convencer a este ciudadano de necesidad de rehabilitar este edificio y tener mucha confianza en nosotros para que eso se pueda hacer y eso es un factor clave ¿cómo lo conseguimos? es evidente que este proyecto de la VAT ya desde su origen tenía claro que debíamos trabajar muchísimo con la ciudadanía empezamos a realizar talleres empezamos a realizar cursos incluso aquí abajo a la derecha sacamos un carrito de los edados que le llamamos carrito de la VAT en el que explicábamos a la ciudadanía todos los beneficios de nuestro proyecto energético y evidentemente las vinculaciones de este proyecto con la moneda todo este trabajo era imprescindible y requería muchísimo tiempo para desarrollar un proyecto que se ha subido en sus bases ya enfrentándonos mucho en la moneda requeríamos toda una serie de espacios de trabajo aquí tenéis por ejemplo espacio con la gente mayor de la ciudad sector que nos está gustando muchísimo entrar porque a nivel tecnológico nuestra moneda como sabéis es una digital y nos está gustando mucho entrar con el sector sobre todo de la gente mayor pero aquí realizamos muchos trabajos con ellos e intentamos convencerles de la utilidad de esta moneda elaboramos talleres elaboramos también aquí veis a mano derecha formularios y plataformas de conocimiento hacia el ciudadano en nuestra moneda de fruto de estos trabajos de co-creación con los ciudadanos le hagamos lo convencimiento de que nuestra moneda y eso nos lo pedían por activa pasiva cualquier moneda que creáramos debía ser prácticamente igual que el euro la confianza era un elemento fundamental en la hora de creación de nuestra moneda y eso salió de los talleres de debate que tenemos con los ciudadanos también de estos talleres de debate surgieron toda una serie de objetivos a conseguir y los tenéis aquí a la derecha capitalizar el euro energético contribuir a sensibilizar a la ciudadanía que la necesidad de cuidar nuestro planeta la dinamización del comercio local aumentar la economía circular y una percepción de que nuestra ciudad debe ser determinadora de esos trabajos que hicimos contra la ciudadanía conseguimos centrar esos objetivos y nuestro proyecto ya de entrada tenía como base el hecho de que el euro y la bat ya sean iguales y por tanto configurábamos nuestra moneda como derecho sobre dinero electrónico y que funcionaban en un doble moneda en un doble circuito esto luego si queréis lo comentamos en la mesa redonda creo que ha habido una pregunta que ya intentaba diferenciar dinero electrónico y moneda local luego si queréis lo hablamos de nuestra moneda se configura inicialmente ya como una moneda en un doble circuito una moneda local y una de otra el segundo elemento muy rápido para no acabar todo el tiempo el segundo elemento importante para mí es el partenariado junto al privado y aquí destacar que el proyecto ViolaBat era un proyecto que nació en la Unión Europea con las innovadoras y allí tenemos un partenariado muy importante más de 9 partners privados junto a los sectores públicos y con partners de energía, partners de moneda, partners de comunicación, etcétera, y juntos co-creamos todo el mundo. ¿Y por qué eso? Porque es evidente que como sector público nuestros servicios básicos, todo el mundo tiene claro cuáles son el nivel ciudadano, pero nuestra percepción es que si queremos transformar las ciudades, debemos ir mucho más allá de proveer servicios básicos y por tanto ahí el sector privado nos debe, debemos intentar interactuar con ellos en colaboraciones público-privadas muy interesantes. El partner, por ejemplo en este caso de la moneda local, fue lo que igual, nos opcionamos para presentarnos a la Unión Europea y el subconocimiento nos permitió desarrollar esta moneda para cómo está conceptualizada en este momento. Cada partner, como que era un proyecto europeo que debía tener, ya os lo dejáis en el nivel europeo, sabéis perfectamente lo exigentes que son estos proyectos europeos, pero iniciamos ya hace más de tres años todo el trabajo. El primer punto de partida era analizar un análisis de mercado de todas las monedas que existían en el mundo y cómo se desarrollaban, por tanto un buen análisis de smarting que nos permitía conocer qué era esto de la moneda local y cómo implantarlas. A partir de ahí, con la co-creación de servicios con los autos privados, se realiza una propuesta de trabajo para implantar la moneda y luego ya se desarrolló el plan de implantación. Muy rápidamente, y eso se desarrolló a lo largo de tres años prácticamente, concluimos con un plan de implantación y este plan de implantación desde su origen al final tenía un control a través de grupos de trabajo y de WACORES y este incógnito es que nos permitían ir valorando cada propuesta e implantándola correctamente. El tercer elemento a destacar es la implantación. Y aquí la implantación, en primer lugar, su autor público. Esta moneda se implanta desde su autor público a lo privado y por tanto, cuando nos guste o no nos guste, el marco jurídico debe ser muy estable. Una vez configurada nuestra moneda como la moneda que circulaba sobre el electrónico, lo que debemos analizar es cómo implantamos esta moneda a nivel local. ¿Cómo lo hicimos esto? Lo hicimos a través de una aprobación plenaria, aprobamos en el pleno municipal la implantación de una moneda y lo aprobamos junto con un protocolo de funcionamiento. Por tanto, creamos un servicio municipal, un servicio que se definía en el plan de implantación y se definía como un protocolo de funcionamiento que ahora estamos mirando hacia un reglamento de funcionamiento. Se configura el servicio municipal de moneda electrónica, de moneda local, y se aprueba su plan y protocolo de funcionamiento. El segundo elemento en este eje es la implantación. Una vez determinado todo el marco jurídico, el eje tecnológico se parametriza los sistemas y integra todo el sistema. Y algo muy fundamental, dado que nuestro proyecto estaba basado en dinero electrónico, veíamos que nuestro partner debía buscar un operador de mercado, un operador de dinero electrónico, con el contractualizar su operación. Eso también se realizó en el marco del proyecto europeo, en el 2019 creo, y ahí se firmó el contrato de excesión de servicios entre el operador de la moneda y la operador de la moneda. Posteriormente, la relación contractual entre el ayuntamiento y el operador de la moneda se realizará a través de contratos de concesión de servicios. Y el último factor importante a destacar es la masa monetaria. Si creemos en el proyecto, debemos, en primer lugar, intentar captar la máxima masa monetaria del ciudadano y eso lo realizamos a través de su arro energético. Ya lo he explicado antes y si queréis, luego seguimos o explicamos más este proyecto. Pero, primero, captación de masa monetaria del uso privado a través de su arro energético. Y la segunda, inyectar masa monetaria pública a través de ayudas o de imprimios. A nivel legal, ¿cómo configuramos nuestro protocolo de funcionamiento? El protocolo de funcionamiento aprobado por la municipal definía sus objetivos, los objetivos de la moneda, definía el marco jurídico, el dinero electrónico y definía las reglas de funcionamiento. ¿Cuál es el circuito? ¿Cómo se establece la paridad? ¿Qué partes hay en el sistema? ¿Qué características? ¿Cómo funciona? ¿Qué coste tiene? Porque este circuito tiene un coste que inicialmente se asume por parte del ayuntamiento, pero con la voluntad de que esta moneda sea posteriormente una moneda social y, por tanto, mantenida y sostenida por parte del sector privado. La campaña de captación para intentar la masa monetaria a nivel privado surge en el arro energético, pero también es verdad que cualquier ciudadano que crea en un proyecto puede hacer cambio de sus euros a nivel básico en cualquier momento. Por tanto, era importante realizar una campaña de captación muy, muy intensa. Eso se realizó en el año 2020. Aquí tenéis algunos ejemplos, como la, como el Facebook a nivel digital que creamos, publicaciones en medios de comunicación, campañas de captación en los establecimientos, los elementos que tienen, aquí lo podéis ver, todo el anagrama de que en este, en ese establecimiento se puede comprar en VidaBatch, realizamos campañas por redes sociales, realizamos muchísimos tutoriales, que luego tenemos tiempo, veremos algunos de ellos, para intentar explicar cómo funcionaba la moneda y para que esta moneda fuera, fuera fácilmente absorbida o aceptada por la ciudadanía, testimonios de gente utilizándolos. Y un último factor importante para mí es cómo canalizamos ayudas públicas. Voy muy rápido en esos temas, luego sé que hablamos más, pero una vez hemos intentado conseguir la implicación máxima de la ciudadanía, pero el sector público se implica al máximo. ¿Cómo se implica el sector público? Ya has visto cómo configuramos las reglas de funcionamiento de la moneda y por el marco político, pero ahora ya estamos en un punto en el que es importantísimo cambiar masa pública, masa monetaria pública en VidaBatch. Lo hacemos en este momento en cuatro ejes. El primero es los premios de eficiencia energética. El proyecto VidaBatch tenía un eje importante que es premiar comportamientos energéticos sostenibles. Desde la gente que ha realizado sus edificios para hacerlos más sostenibles, a la gente que adquiría energía verde, etc. E incluso una campaña importante desarrollada en las escuelas públicas, a través de la cual con un trabajo intenso con los alumnos de primaria y secundaria, conseguimos desarrollar proyectos para que sus escuelas fueran más eficientes y para generar comportamientos sostenibles. Ahí inyectamos aproximadamente 250.000 euros, de los cuales el 50% se canalizan a través de VidaBatch. Segundo, subvenciones a entidades y subvenciones a comercios. En este momento, todos sabéis que el COVID está agitando muchísimo a nuestras ciudades y hemos conseguido realizar un plan de restauración local con más de 4 millones de euros aportados por el ayuntamiento, de los cuales aproximadamente 400.000 euros son subvenciones y ayudas a comercios directas. De estas subvenciones a comercios a entidades, aproximadamente un 20% se van a canalizar en VidaBatch. Entonces, la convocatoria se ha realizado, se ha adjudicado y estamos ya en este momento en los principales de invitar estos VidaBatch en la economía. Y el último son los bonos VidaBatch. Eso es muy novedoso y estamos justo ahí aprobamos en la plena municipal la adoración presupuestaria. Son 250.000 euros que se van a poner en circulación con un sistema de bonos. Creo que cuando vas a dar el REC, hacéis algo similar. El bono VidaBatch va a ser un bono que va a tener un valor nominal de 50 VidaBatch y se va a adquirir por 25 VidaBatch. Por tanto, inyectamos el 50% de valor de este producto que se va a adquirir en bonos con dinero público. Ahí vamos a intentar inyectar en la economía más de 250.000 euros en el sector internacional. Por tanto, en conjunto, creo que estamos en disposición en este momento de inyectar masa monetaria por más de 250.000 euros en la ciudad. Perfecto. Y ya voy acabando, ya sé que lo último es el futuro, un futuro muy experienciador en el cual esta moneda creemos en ella y vamos a ver cómo la integramos con sistemas de blockchain, cómo la integramos con sistemas de otro consumo o cómo la integramos con sistemas de valores. Y, ya para acabar, es muy importante para nosotros que entendamos que la colaboración público-privada es fundamental en este tipo de proyectos y que la colaboración de servicios es un valor fundamental en todo el mundo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Ramón. Muy interesante. Y ahora empezamos después de esta ronda que es donde han salido muchísimos temas y temas muy jugosos para hacer preguntas. Empezamos esta ronda. Tenemos algunas preguntas ya de usuarios. Yo lanzo una primera pregunta para todos. Responded como queráis. Se ha hablado de estas estructuras de co-gobernanza y co-creación como un elemento importante, ¿no? Desde las que ya monedas que han nacido de la ciudadanía o, por ejemplo, en el caso del Bilabat, lo conozco, hay un consorcio donde ya intentan que hayan esos actores, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cuál creéis que es esa estructura? ¿Cómo tiene que estar distribuida? ¿Qué actores tienen que haber? Comercios, ciudadanos, entidades, administración, quizá municipios cercanos. O sea, ¿cuál sería esta gobernanza que creéis que sería más adecuada para que la moneda vaya en la dirección adecuada? Porque hay que tomar decisiones de hacia dónde se va, si se impulsa el comercio, el mercado social, la economía social y solidaria. ¿Y cómo se hace? Subvenciones, descuento, reputación. O sea, hay que tomar muchas decisiones y la pregunta es ¿cuál sería este equipo ideal de gobernantes y qué decisiones tomarían unos o todos o etcétera? Es complejo porque cuando es dinero público, quizás el ayuntamiento es el que tiene que tomar la decisión. Se puede hacer co-gobernanza, pero hasta cierto punto. Pero bueno, como lo veis, pregunta difícil, pero bueno, aquí estamos para resolver problemas difíciles entre todos. Bueno, no sé, si queréis, yo como vengo a decir el sitio más chiquitillo, os comento. Nosotros aquí, a nivel muy de andar por casa y muy de germen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Baramerí tenemos lo que llamamos el conde de la moneda, que nos permite que tenemos un representante de la ciudadanía, un representante del comercio, un representante del ayuntamiento y otro de Movimiento Páramo. Se ha cortado, perdona. Se ha cortado. ¿Puedes repetir los participantes? Es que se te corta. Ah, vale. Se ha entrado cortado. Vale, no. Los participantes son el ayuntamiento, un participante del ayuntamiento, un participante de la ciudadanía, como en representación a la ciudadanía, otro representante de los comercios y otro de Movimiento Páramo, que es el técnico que lleva la moneda, ¿no? Es todo hecho muy de andar por casa, ¿eh? Nada así excesivamente protocolario, pero sí a lo que voy yo creo que es a la cobertía, ¿no? Yo creo que es necesario que sea un aspecto menos legal o cómo meterle mano a eso. Luis, perdona. ¿Se te corta mucho? ¿Puedes desactivar el vídeo para que, como mínimo, oíamos quizá la voz mejor si hay poca conexión? No sé si ahora se escucha mejor. Mejor, sí. ¿Se escucha mejor? Vale. Disculpadme, pero vamos, yo he seguido todo perfectamente. No sé si era cosa de la conexión mía. Y, como os comento, o como comentaba, la idea es que... Y que entre todos. Te estoy pidiendo decir que no, eso es que no te enteras. Hemos oído entre todos, pero lo de antes no. Hay problemas, hay problemas con el micro, Luis. Es una lástima. Bueno, que sigan los compañeros y ya sí, a ver si puedo arreglarlo. Gracias. A ver, pues Uriol, Dani, Ramón. Bueno, yo, a ver, claro, repito, yo soy técnico. A mí me gustaría, ya es un poco personal también, hablar de este tema, porque me gustaría que la sociedad colomense, en nuestro caso, le pusieran a los poluíticos este problema, entre comillas. Es decir, que se organizen. Tenemos un universo limitado, pero muy activo, muy participativo en la grama, a nivel de uso, como comentaba. Ahora falta, faltaría dar el paso para que se atrevan a, bueno, a condicionar, a poner esto sobre la mesa. Entonces, a nivel de ayuntamiento hay técnicas y técnicos especializados en participación ciudadana. Yo no lo soy, con lo cual no puedo dar más que una opinión en este sentido. Si les ponen este problema, entre comillas, sobre la mesa, puede ser muy interesante. A lo mejor para otros no, pero lo ideal es que sean, porque si no, siempre estamos repitiendo el esquema de arriba a abajo, indicando que tienen que participar, esto para empezar, porque a lo mejor no quieren, e indicando cómo. Y esto tiene muchísimas limitaciones. Correcto. No, no, y en una ciudad grande siempre es más difícil que en una ciudad más pequeña, ¿no? Seguramente motivar a la gente es más complicado. Ramón, Dani, ¿cómo lo veis? Bueno, Dani, tú tienes la ciudad más grande de todas, aunque estáis en un barrio en principio, pero ¿cómo veis esta implicación y esta cogobernanza desde el REC? Sí, bueno, lo apuntaba en la presentación, de que es una moneda ciudadana porque el ayuntamiento no quiere gestionar al 100% esta moneda, sino buscar la implicación ya desde el momento cero de la gente, de las entidades. Y ahí hubo el encargo de decir, bueno, pues que no sea tampoco Novak quien esté gestionando esta moneda, porque también es una entidad privada en el fondo, no somos una ONG que está diseñando e impulsando, pero que no nos quedemos gestionando ayuntamiento y Novak esta moneda, a pesar de que canalice el ayuntamiento. Y ahí se creó esta cooperativa que he comentado de tabla de cambio y mesa de cambio, que es un nombre que se coge, que fue la primera banca pública de Barcelona de 1401, pues de ahí el nombre. Y ahí pues el objetivo de esta mesa de cambio, de esta tabla de cambio, precisamente es esta gobernanza. Hemos empezado ahora con 30 socios, algunos comerciantes del EGB SOS, algunos usuarios y también entidades del EGB SOS. Hay tanto socios individuales como socios de colaboradores de entidades y el ayuntamiento también es participante. Pero perdona, en este caso para participar en la gobernanza tienes que ser socio de la cooperativa. Exacto. Es decir, por ser usuario de la moneda y tener la aplicación no participas de votaciones, ni se te pregunta nada, digamos. Exacto. Tienes que tener una actitud proactiva de querer gobernar. Exacto. Hubo el debate si también sería un modelo abacus. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos un modelo abacus que entre todo el mundo? Pero claro, una cosa es temas de papelería, por decirlo de alguna manera, y otro tema de dinero, ¿no? Y es más complejo decidir y gestionar todo esto. Por lo tanto, ahí tienes que ir recomendado por al menos a unos dos o tres socios para participar en esta cooperativa, ¿no? Y tienes que ver un compromiso. Por lo tanto, ahora también no estamos en un nivel de buscar socios, sino de consolidar el REC y ir trabajando esta base, ¿no? Y consolidarla en la zona LGVSOS. Entonces, es un método, digamos, abierto, pero con cautelas. Exacto. Que no puede entrar cualquiera. Tiene que ver recomendaciones y un poco ver cómo evoluciona. Es que la democracia o la gobernanza distribuida suena muy fácil, pero es muy difícil de implementar con garantías y más en temas serios así. Sí. Y además hay un consejo rector que, bueno, está pues orientando, digamos, es asambleario, pero hay un consejo rector. También hay una comisión de expertos, comisión de colaboradoras, digamos. Y el objetivo ahora, más que nada de tabla de cambio, es ser prescriptor. Definir un poco también el futuro de la manera. Más que gestionar dónde va dinero, intentar pensar más allá de no quedarnos en LGVSOS, ¿no? Decir, ostras, ¿por qué no pensamos en temas de transición ecológica? ¿Por qué no hacer más un poco de think tank, de estrategia, no? Y ahí, pues, Novak es más el rol de gestión, tabla de cambio es más a nivel de estrategia ahora mismo. Perfecto, gracias. Ramón, el consorcio, el consorcio de la Vecans, ¿qué tal? ¿Cómo funciona? Realmente es un tema apasionante y la pregunta es, y aire mucho a veces, ¿eh? Y por tanto, yo diría que los que estamos aquí nos apasiona este mundo y la tecnología y los elementos disruptivos y cómo cambiarlo, pero nos cuesta bajarlo un poco a nivel ciudadano y convencer a nivel ciudadano. Y hablo, y no me entiendes mal, no sé si convencer es una palabra correcta en ese sentido, ¿no? Pero una manera que sale desde el sector público hacia abajo, el sector privado, la convencer a los ciudadanos es fundamental. Y eso es confianza, absolutamente confianza. Nosotros, el proyecto europeo que diseñamos tenía un objetivo fundamental, y es crear un órgano que llamamos público, privado, ciudadano, de participación y de gobernanza, de atención energética. Porque este cambio cultural o lo hacemos todos o no lo da nadie. Por tanto, este es el punto clave de nuestro proyecto europeo. Y la moneda local, como participante de este proyecto, deberíamos gobernarla también en ese consorcio. El consorcio ya está creado en este momento. Este consorcio tiene una parte pública, formada por el entorno americano y otros sectores públicos. Tiene un sector privado, formado por los negociantes de la ciudad, y tiene un sector ciudadano, formado por asociaciones de ciudadanas para este proyecto concretado. Entonces, ahí deberemos tomar decisiones respecto a cómo evoluciona la moneda y cómo evoluciona todo el proyecto europeo. Y, por último, añadir un solo elemento más. Y es que creo que deberíamos tener en cuenta muchísimo las tecnologías que van a salir en este momento. De hecho, ya están implantadas en este momento como blockchain para, junto con elementos de entidad digital, poner ya a la distribución de la ciudadanía elementos de gobernanza muy claros y muy directos de toda su participación en el sector y en este proyecto. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos a Luis, que se ha movido, ha buscado la zona de mayor cobertura Wi-Fi. Y a ver si tenemos más suerte, porque era muy interesante, pero te oíamos hablar bien. A veces morse, a veces volvías otra vez a hablar bien. A ver si ahora te oímos bien. Bueno, no sé si ahora me escucháis un poco mejor. He cambiado de dispositivo, de tal, no sé. ¿Me escucháis mejor, quizás? Sí, por ahora bien. Adelante. Bueno, por ahora bien, vamos a cruzar los dedos. Bueno, nada, yo comentaba un poco, estaba comentando lo que decía también Ramón, ¿no? O sea, todos los actores hay que conjugarlos, ¿no? Porque yo creo que las decisiones tienen que empezar a ser un poco más horizontales y no tan verticales, ¿no? Pero claro, esto es ponerle el collar al perro. Claro, esto es querer hacer algo que no se ha hecho nunca, ¿vale? Y ahora voy a poner un poquito más político, perdonadme. Pero es que tenemos acostumbrada la ciudadanía a decidir una vez a cada cuatro años, poniendo el voto. Y durante esos cuatro años, miau, decide el político que le haya tocado. Entonces, decirle ahora a la ciudadanía, no, venga, vamos todos a participar, pues claro, es muy difícil. Porque no están acostumbrados a participar en el día a día de las cosas que pasan en el pueblo, ¿no? Nosotros aquí, hombre, somos un poco más pequeños. Evidentemente no somos una gran ciudad como las aquí representadas. Entonces, quizás sean un poco más sencillos, ¿no? Aunque no es fácil. Pero lo que sí yo he detectado, o por lo menos lo que hemos detectado aquí, es que si tú a la gente le dejas participar, la gente quiere participar. La gente le gusta participar, ¿vale? La gente no rehuye, como podemos decir, no, es que lo hagan los políticos. No, bueno, eso se dice. Pero eso no es la realidad. Nosotros lo vivimos aquí, ¿no? Si tú le das un marco para que la gente pueda realmente participar en las decisiones, a la gente le gusta participar del día a día de su pueblo, de su comunidad, de su barrio, ¿no? Y yo creo que las monedas locales son una herramienta muy buena para poder hacer eso, ¿no? Se ha hablado, nosotros hemos hablado aquí muchas veces de por qué no presupuestos participativos. Por qué no llegar a ello, ¿no? A que la ciudadanía incluso pueda participar en eso. Hay que hacer un marco y hay que hacer algo que es que no se ha hecho de aquí para atrás. Y entonces eso es complicado. Pero bueno, yo creo que es un reto, un reto muy bonito, que yo creo que a todos los que estamos aquí nos gusta. Y que por qué no utilizar esta herramienta como son las monedas locales para poder meternos ahí, ¿no? Y para poder crear sus consorcios o poder crear esa base en la cual a la ciudadanía se le pregunte, oye, ¿y cómo queremos que sea nuestra moneda? Porque si algo tiene de bonito la economía social y las monedas locales es que son totalmente adaptables a la ciudadanía. Entonces, vamos a hacer que cada moneda sea única porque cada pueblo es único y cada ciudadanía es única, ¿no? Entonces, ahí a mí sí me gustaría avanzar y aquí en Zafra lo estamos intentando con ese comité que tenemos de la moneda y que espero que así siga siendo. Porque si lo volvemos a hacer vertical, corremos los riesgos de todos los proyectos que son verticales. Que cuando se va el dinero o se va la administración o cambia el color político, se acabó el proyecto. Así que mucho ánimo a todos, ¿no? Perfecto. Ahora, si te ha ido perfecto, no te muevas de aquí porque ha ido muy bien. Me quedo, me quedo. Curioso que en Cataluña ponemos el cascabel al gato, en Extremadura el collar al perro. Son dos actos distintos de la expresión. Muy curioso. Ahí tenemos, gracias, yo creo que es muy interesante y las respuestas han dado distintos enfoques. Tenemos tres preguntas de los oyentes. La primera es, ¿qué diferencia hay entre moneda digital y dinero electrónico? ¿Y algún voluntario que la quiera responder? Yo creo que ahí, Jaume, deberías responder tú, si me permites. No puedo ser juez y parte. Yo si quieres lo apunto y luego tú lo rematas, si te parece. Yo diría que es un elemento de nuestro proyecto, como he explicado antes, tenía un elemento clave y es la vinculación directa con el sector público y el dinero público. Y eso debe ser de máxima garantía. Entonces, buscamos el elemento de dinero electrónico para respaldar nuestra moneda local. El dinero electrónico lo conocéis todos. No quiero hablar de casos que conocéis, pero Paypal, por ejemplo, es un caso de dinero electrónico, claro. Pero Paypal y dinero electrónico está basado en la ley de dinero electrónico. Y esta ley de dinero electrónico, la ley 21-2011 creo que es, nos marca qué es el dinero electrónico. Y es realmente una presentación digital de uno a uno. De comodos digitales. Y, por tanto, lo que, como digo, lo electrónico tiene unas limitaciones impuestas por la ley directamente. Limitaciones como pueden ser que no es remunerado, que no hay restricciones al acceso, ni a la salida, etcétera, etcétera. Estas restricciones, cuando hablamos de moneda local, no se escapa que si el dinero no puede tener comisiones de salida de cash out o comisiones de oxidación de la moneda, difícilmente va a ser local. Entonces, para solucionarlo, nuestra moneda tenía esta doble capa. La capa de dinero local, que puede tener unas reglas de funcionamiento. Y la capa de dinero electrónico, que no las tiene y se dificulta la ley de dinero electrónico. Y, además, nos permite, con dinero electrónico, cambiar las diarias públicas y que sea de curso legal para nuestra gente. Muy bien. No sé si me lo he explicado bien o tú me lo complementas. No, no, correctísimo. Solo quizá para la diferencia legal es que cuando es dinero electrónico, alguien te promete que te lo va a convertir, pero si no lo hace, persíguelo. Y cuando es dinero electrónico, la ley te garantiza que eso es convertible y quien lo persigue es el Banco de España. O sea, tienes ese plus, la convertibilidad será igual, pero en un caso estás dentro del sistema euro, en el otro puede haber un problema si la entidad que hace el respaldo no desaparece. Pero, bueno, muy bien, perfecto. Pregunta dos que nos hacen. ¿Qué hace? Esta es directa para ti, Dani. ¿Qué hace el comercio local con tanta cantidad de REX? ¿Qué hacen cuando tienen muchos REX en Barcelona? Pues, la primera fase, buena parte de los REX los cambiaron a euros, porque el modelo permite, es decir, a pesar de no utilizar dinero electrónico, nosotros no utilizamos dinero electrónico, entidades de dinero electrónico, porque tenemos que estar obligados a la recepción de fondos volver a cambiar, ¿no? Y buscamos una estrategia precisamente porque el usuario que recibe las ayudas pueda decir que no cambia euros, sino que nos interesa que circule. Y ahí, digamos, que el usuario recibe los euros, van a los comercios y una parte importante de los comerciantes lo han cambiado a euros. Pero ahí hacemos un trabajo, sobre todo con ellos, de que recircule, ¿de acuerdo? Hay 25% de los REX han vuelto a circular. Es decir, cuando llega el comerciante va a otro establecimiento e incluso a proveedores. Tenemos también proveedores en la zona de Moncada, incluso en Barcelona, para poder alargar más el tema de la circulación en REX. Estamos mirando gestorías, incluso para temas de gestión, mayor diversidad. En esta segunda fase no solamente nos quedaremos en aquellos de primera necesidad, sino ampliar más el abanico para fomentar esta recirculación. Perfecto. Muchísimas gracias. Tercera pregunta. Desde Colombia nos preguntan si se puede compartir, también es para el REC, el enlace del Plan Económico de Barcelona que aprobó el REC. ¿El Plan Económico? Entiendo que se refieren a esa decisión política de impulso de, no sé si es un programa electoral o es un decreto o una ordenanza. Puede compartir, es público, es una comisión. Entiendo que se refiere al primer, cuando hablaba de los instrumentos, ¿no? De una primera aprobación de una comisión de gobierno en el verano 2017. Esto es público y se puede compartir, ¿eh? Si lo podemos, en la página web de Vilabat o donde sea, podemos compartir estos documentos sin ningún problema. Y además, esta tarde, ahí por una parte, a las cuatro, Álvaro por explicará la parte política, lo digo ya como acuña publicitaria de más detalles sobre temas políticos. Y a las cinco y media, Luis Torrens, sobre procedimientos administrativos. Y seguramente habrá cuestiones que habrán más detalles y ahí pues podrán ahondar sobre el tema. Perfecto. Pues muchas gracias. La última pregunta que tenemos es la brecha tecnológica. La brecha tecnológica es un freno. Yo añadiría brecha ciudadana y a veces brecha geográfica porque me acuerdo en Santa Coloma había calles con desniveles. Eso pasa en muchos lugares y a veces hay problemas de cobertura. Hay una brecha de cobertura, una brecha de dispositivos, tecnológica por la gente. La pregunta que se hace en general es ¿qué sistemas o qué métodos o qué estrategias habéis pensado para incluir a la ciudadanía de forma más fácil y que tenga la máxima cobertura posible el instrumento digital? Bueno, empiezo yo. Hasta la fecha yo hablaba de, perdón, el impulso de una oficina técnica con personas. Esto lo trabajamos en, empezamos a trabajar en el proyecto europeo, el diseño. Con personas los llamados, al principio los llamábamos brokers, esto sonaba un poco, ahora bueno, agentes de intermediación. Más que comerciales, no es, tienen una función de comercial pero no exclusivamente. Digamos que son personas que ayudan a usar la grama, en nuestro caso, y ayudan también a los comercios a vender. Generan esta cadena de valor. Esto es muy importante cuando desde el primer día nosotros, nuestro público objetivo, una parte fundamental fueron entidades, entidades de tipo, pensemos en las asociaciones de vecinos, el ejemplo que explicaba sobre los mercados, normalmente lideradas por personas mayores, otro tipo de entidades también lo son. Entonces hemos tenido que hacer un poco de babysitter en este sentido, ir de la mano, explicar, facilitar tipo de proyectos como el de los mercados, que por otro lado surgió de ellos mismos. Y de esta forma hemos empezado un camino, digo empezado porque otra cosa fuera llegar a toda una ciudadanía mucho mayor, un público objetivo mucho más grande. Pero sí que hemos empezado a darle la vuelta y en vez de hablar de brecha digital, no, no, es inclusión digital en este sentido. Pues realmente esto, yo personalmente lo he visto, como personas mayores están haciendo pagos con móviles que en su vida se hubieran podido imaginar hacerlo, antes que los jóvenes quizás en algunos casos. Y esto es bonito también. Otra cosa es, repito, llegar a la ciudad, aquí, bueno, es imposible tener, digamos, personas a disposición de 120.000 habitantes o de un público de 120.000, aunque fueran 60.000, 30.000, da igual. Aquí hay que pensar en otro tipo de medidas. Pero yo de momento me quedo aquí, que esto ya ha sucedido y es interesante. Perfecto, muchas gracias. Viol, ¿alguien más quiere añadir algún elemento? Dani, no. Bueno, sí, nosotros en la zona de EGVSOS también, precisamente, al trabajar con población en situación de riesgo, hemos tenido que hacer planes formativos de cómo utilizar la herramienta, incluso dejarles móviles, porque según qué móviles, pues no están aptos para utilizar la aplicación de esta moneda, ¿no? Y ahí, pues sí, hemos tenido que hacer acompañamiento, seguimiento y la verdad. Pero sí que es verdad que ahora con la situación de COVID, como apunta Oriol, ha habido más inclusión digital. La gente se va atreviendo más a hacer compras o a hacer gestión a través de móvil. Y apuntar que también hay puntos en la zona de EGVSOS, por ejemplo, en Barra de Vive está Synergics, que en ese co-working hay un espacio de apoyo también a la gente para, ostras, me tengo que sacar el certificado digital, estoy perdido a nivel digital. Pues bueno, van habiendo puntos también en los propios equipamientos, entidades que dan apoyo digital, ¿no? Y esto es muy positivo, no solamente para la moneda, sino para el conjunto de acciones digitales que se están, pues, llevando a cabo. Perfecto. En ese sentido, en las ciudades que ya tenéis más camino del recorrido, ¿no ha sido necesario introducir elementos offline, tipo tarjetas, pulseras, contactless, que funcionen sin cobertura? ¿No ha sido necesario? ¿Siempre con el teléfono ha sido correcto? ¿Digamos? En nuestro caso, no. Yo cuando hay, y estoy pensando en espacios con mala cobertura, lo decías tú, Jaume, pues bueno, das unos pasos atrás, adelante, incluso sales del establecimiento. No, no, esto sucede, pero ya, bueno, a veces haciendo la cola para comprar un helado, pues ya pagas antes, desde fuera. Esto está sucediendo, quiero decir, es, y se genera esta confianza. Bueno, esto es importante tener un equipo. Ahora están Natividad, Madai, ha trabajado Jordi Costa, contigo Jaume, con Luis, con Andreu, hemos estado trabajando todo esto. Quiero también aprovechar para agradecer, me salgo un poco del guión, perdón. Pero en nuestro caso lo solucionamos de momento así. Sabes también, Jaume, que introducimos al principio el SMS y ahora ya lo quitamos. Sí, porque no se usaba, no hacía falta, es verdad. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que lo dejamos aquí. No sé si queréis 30 segundos para cerrar los turnos y ya es las 2. Se nos ha pasado el tiempo volando con una conferencia, yo creo que es súper interesante, una mesa redonda. Os dejo 20-30 segundos de cierre y ya cerramos la mesa. Vamos de los, va, del pequeño al grande. Luis, Luis, Luis. Bueno, me alegro, me alegro ser el pequeño, el pequeño, el joven. Hablo de ciudades. De ciudades, ya suponía. Bueno, nada, yo nada, decir que, bueno, reiclar las gracias por la invitación, gracias por el evento que está saliendo maravilloso, con este gran reto que teníais, que cogisteis el año pasado de Zafra y que está saliendo perfecto y maravilloso, o sea que enhorabuena también por ello. Y nada, animar a todas las administraciones, a asociaciones, a todo el mundo a que se meta en este mundillo de la economía social, porque yo creo que este es el presente y el futuro y es la manera de cambiar un poco el paradigma económico y productivo, porque aquí podríamos hablar mucho de todo ese paradigma productivo que podríamos crear gracias a este tipo de proyectos. Perfecto. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis. ¿Quién te, Ramón? Gracias, Luis, porque recogemos tu testimonio y creo que era difícil el reto de intentar igualarnos, y más en el entorno del COVID que tenemos en este momento y haciéndolo lógicamente. No llegaremos ni mucho menos a la que hiciste en Zafra, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y lo estamos intentando. Yo, dos cosas. Primero, encantado de compartir esta mesa con vosotros y que sea interesante para la ciudadanía, que el volumen de asistentes es muy elevado, de pronto creo que vaya a tener que remarcarlo. Solo una cosa, y es que creo que las medidas locales van a representar cambios importantes en el sistema de valores públicos y privados. Y que creo que son elementos que debemos tener claros y, desde el público, incentivar conductas que premien valores y, a través de ese premio de valores, inyectarlos en maneras locales. Creo que eso va a ser un elemento fundamental que no se ha trabajado solo aquí, sino en una serie. Y, por tanto, son retos y cambios en los que debemos estar sí o sí ahora y en el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramón. Uriol, otra vez, ahora ya para el cierre. Bueno, yo solamente continuar con los agradecimientos. Creo que es importante. Aquí al lado, por ejemplo, tengo a Encarna Díaz, que ahora mismo estaba mandando correos y trabajando con el tema de la grama. Quiero decir, ha habido muchas personas. Antes hablaba también de Esteban Serrano. No decía el nombre, pero es el teniente de alcaldesa clave en este proyecto para que fructificara y siga Pedro Cano. También muchísimas personas. Manel Sierra en el tema del reglamento, cuando lo trabajábamos. Todos vosotros. Jaume, Luis, Madai, Nati, Jordi Costa. Todo un elenco de personas. Me dejo, pero son muchas. Sin las cuales esto es imposible. Quiero decir, somos, bueno, gotas, pero la unión de gotas son... Y también a muchos comerciantes que se han creído el proyecto y que no pensábamos que llegarían a creérselo. Y muchos que, de una forma, digamos, con más... Es una mala palabra, pero con más fe que nosotros. En este sentido, no realmente ha habido casos, cosas muy, muy... Entidades como las que enseñaba antes en estas fotografías. Mucha solidaridad. Y al final, pues, bueno, surgen situaciones, problemas, lo que sea, pero se solucionan si hay muchas personas comprometidas en ello. Perfecto. Muchísimas gracias, Oriol. Y agradecimientos completamente compartidos. Dani, el último. Vale, pues sí, para cerrar y seré muy breve también y agradecer a los organizadores de este encuentro y también animar a otras administraciones. Viendo hoy que hemos presentado diferentes ciudades, diferentes modelos, pues, animar a otras ciudades de Cataluña, al resto de España, no solamente ayuntamientos, sino a entidades que esto es posible, ¿no? Que a veces da miedo la innovación y, ostras, a ver, ¿en dónde me meto, no? Y a ver temas legales. Entonces, pues, la verdad que ahora cada vez más hay diferentes tipos de modelos y hoy hemos visto desde la parte local, todo lo que explica Oriol, desde otra más social y ahí cada vez se está creando más jurisprudencia, por decirlo de alguna manera así jurídica, ¿eh? Y agradecer también, pues, que hay ayuntamientos, el de Barcelona, pues, a una apuesta clara y todo el trabajo que está llevando a cabo y, la verdad, pues, y también ir avanzando, ¿eh? De forma conjunta esta colaboración que es, es decir, aprovechar este espacio de este encuentro para irnos conociendo, coordinando y también con las monedas más cercanas, pues, que nos establezcamos estos espacios, porque tenemos que ir avanzando juntos, ¿no? Con Grama y la de Cannes y si salen otras monedas, pues, que podamos ir avanzando, tener metas de compensación, ver cómo nos podemos ir coordinando para poder ir avanzando, ¿no? Porque tenemos que ir hacia este futuro con los retos que planteaban de valores, de fomentar más la participación ciudadana, con la blockchain, ahí tenemos delante muchos retos tecnológicos, legales, y ver cómo imbrincamos todo para que la monedas sea el instrumento para dar la respuesta a muchas necesidades que están surgiendo y que esperemos, pues, ir dando respuesta. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido muy interesante y cogiendo lo que has dicho ahora, Dani, de cierre, me has recordado una frase de Steve Jobs, siempre se tiene que acabar con una frase que o la ha dicho Steve Jobs o le dicen que la ha dicho él, pero me has recordado una frase que dice que solo la gente que está suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo son los que lo acaban cambiando. O sea, si no te lo crees, si no lo intentas, no ocurre. Y yo creo que, afortunadamente, hay gente muy loca fuera de la administración y dentro de la administración, y aquí tenemos unos cuantos ejemplos, lo que en el buen sentido de creer, de luchar contra viento y marea y apostar por una vía que quizá cuando empiezas, dices, todo el mundo te mira y dice, pero esto no funcionará. Pero al cabo de unos años, la tecnología, el marco legal, la sociedad cambia y realmente estamos en el momento adecuado para poder, como habéis dicho todos, poner instrumentos que empoderen y que nos lleven a una sociedad mejor que lo necesitamos. Muchísimas gracias y nada, seguimos en el encuentro virtual. Un saludo a todos los oyentes. Gracias. 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 Gracias.